Es para que por lo menos puedo comunicar un poco de lo que está ocurriendo y que la gente entienda lo que me están preguntando, que entendían que yo iba a salir en la canción. Por la canción a mí me bajaron del tema. Esos son cosas que no vienen del artista, para que ustedes no vayan a culpar al artista. La artista tiene mi admiración, mi respeto de por vida. A veces solo ven la cosa como un negocio. Pero de todas formas, yo entiendo que esa canción a un palo, con y sin mí, se llama despechada. Invito a toda la gente que vayan a Spotify, a todas las diferentes plataformas, que la escuchen, que le den play. Solamente estoy haciendo esto como un comunicado, porque hay cosas que hay que comunicarla para ver si con el tiempo va mejorando. Porque no creo que fue algo de respeto. Después que yo me dirigí al estudio, hice mi mejor esfuerzo a un enfermo, para participar en la canción. Grabé mi verso, rompí durísimo. Que dos días antes de salir la canción, se me baje de la canción. Entiendo que no estuvo bien, que no es algo de respeto. Y yo no soy una gente que impongo el respeto, sino que más bien trato de que me lo den, me lo gano. Y no soy alguien de exigirlo de mala manera tampoco. Pero creo que no fue una buena decisión, que había que, no sé, darme una explicación, hablarme de otra manera, con más tiempo. Porque siento como que, como si la compañía me usó, como que no sé, no entendí nunca. La realidad es que, le voy a poner un poco de la canción. Ya ustedes escucharon esa canción. Ella subió una parte, la cantó en un concierto y todo. Un apoyo masivo. Luego la canción se pega y la canción está pegada. Ahora, aclarando, para mí esa canción es un palo, con o sin mí. Aunque yo hice el mejor de los trabajos y rompía la canción. Pero creo que, que no fue una buena decisión. Sin embargo, aquí le voy a dejar un poco del verso mío. No, 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 no. No kemasa del verso. Pero creo que, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La canción es igual. El novio la canción es igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!